La historia de la mujer chilena ha estado marcada como el de sus congéneres mundiales por la lucha constante, la búsqueda de validación y la incesante energía de crear, participar, querer y amar que se ha atribuido solo a la figura femenina llamándola equivocadamente sexo débil. Mi vida giraba en torno a los niños y yo trabajaba en el tiempo que me quedaba. Ahora es distinto. Ahora tengo que trabajar y en el tiempo que me queda tengo que hacer las cosas que antes hacía con los niños. Yo soy la primera profesional de mi familia. Los papás son separados, entonces fue mi mamá también siempre la guerrida en la casa. El 8 de marzo de 1910, exigiendo el sufragio universal y la igualdad en los derechos, las más de 100 mujeres reunidas en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas proclamó esta fecha para celebrar el Día de la Mujer. Pero es el peso de los procesos históricos los que han hecho de las mujeres y todos sus movimientos un actor clave en la evolución social. Desde Javiera Carrera, que no solo bordó la primera bandera llamada de la Patria Vieja, sino que también apoyó la lucha por la independencia de Chile, pasando por la formación en 1887 de la primera escuela profesional de niñas propuesta por la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, y hasta inicios de 1900, cuando la mujer comenzó a emanciparse a paso lento pero firme, las energías han brotado de miles de almas femeninas que han luchado, gritado, exigido, propuesto y participado activamente en una sociedad que aún tiene una deuda con ellas. Mientras los sueldos no sean iguales para hombres y mujeres estamos en desventaja. Creen que porque uno es mujer no puede hacer las mismas cosas. Hay que esforzarse el doble o el triple para que se den cuenta de que uno también puede. Dicha deuda tiene que ver con el papel secundario que históricamente la cultura ha asignado a las mujeres en el marco de relaciones y distribución de poder desiguales entre los géneros masculino y femenino, relegándola exclusivamente al ámbito de lo privado, hogar y familiar. Realizada como madre, como dueña casa, como abuela, pero no tanto como mujer. A mí lo que me jugó en contra fue ser muy esposa. Ante ello, son muchas las mujeres que han generado diversas estrategias para crecer en la sociedad como seres individuales y libres. Los principales ámbitos abordados van desde la demarcación de los prejuicios y los estereotipos construidos socialmente en relación al ser mujer hasta el posicionamiento concreto en temáticas políticas, aumento en el acceso a la educación, inserción laboral, demandas ligadas a los derechos reproductivos y a una relación de equidad al interior de la familia y la pareja, por solo nombrar los más icónicos. Me lo lloré todo cuando tuve que tomar la decisión de trabajar y pensar en que mi hijo chiquito de 8 años va a tener que caminar con su hermana que es un poco más grande que él hasta el metro y venirse solos del colegio era un tema. Por eso opté por un trabajo de medio tiempo. Yo sí creo que ha habido un cambio bien grande en este último tiempo en cuanto a los espacios que se han abierto para las mujeres. Yo trabajo en un equipo del cual somos 13 personas, de las 13 somos 12 mujeres y un hombre. Es en 1971, con la creación de la Secretaría Nacional de la Mujer, que la sindicalización y la organización de la fuerza laboral deja de ser un tema masculino y se pasa a reconocer formalmente la labor que por años venían desempeñando diversas mujeres en campos laborales poco regulados. Posteriormente, tras la vuelta a la democracia, en 1991, se crea el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, que busca promover la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Su creación es el resultado del esfuerzo y la trayectoria de las mujeres por conquistar un espacio y reconocimiento en la sociedad. Que siga siendo mucho más equilibrado y que los hombres entiendan que no van a ser menos hombres por estudiar trabajo social en mi caso. Yo creo que ahí todavía nos falta camino por recorrer, que seguimos siendo una sociedad bastante machista en ese sentido. Tal vez tú dejas de tener contacto con tu familia como lo tenías antes, pero creces, creces como persona. Este posicionamiento de la mujer ha logrado avances importantes, tales como oportunidades educacionales para estudiantes embarazadas, mayor número de mujeres con empleo, más independencia laboral femenina, legislación sobre el acoso sexual laboral, atención y tratamiento especial a las víctimas de violencia intrafamiliar, incorporación de enfermedades exclusivas de la mujer en el plan auge y una inclusión en la arena política que ha quedado ampliamente demostrada, son solo algunos de los tópicos que las mujeres han conquistado en todos estos años de lucha, sacrificio y trabajo en equipo. En este contexto, la comuna de Maipú, que registra un mayor número de mujeres que de hombres, ha experimentado un fuerte apoyo desde la gestión actual para que éstas se desenvuelvan y desarrollen en distintas áreas, propiciando un Maipú diferente, que avanza, que piensa en comunidad, que las reconoce y apoya tal como se lo han ganado, aportando con esto en la construcción de un Maipú, una ciudad feliz. Los hijos a la larga se sienten orgullosos de ti, saben que pueden contar contigo de otra manera, que no solamente eres mamá, sino que también eres trabajadora, también eres mujer y eres un modelo para ellos. Y me gustan los hombres, fíjate que le dan ese... se siente orgulloso de su mujer que trabaje. Yo creo que el respeto es algo esencial para seguir avanzando como sociedad, no solo en el tema de género, sino que en cualquier otra temática. ¡Gracias!